¡Papapapará! Voy a quedar como muy viejo, pero cuando alguien dice, o el meme, cuando alguien dice, me asusta, pero me gusta, me acuerdo de la carita de me gusta. ¡Hola, cuestión vieja! Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play de Pokémon Next. ¡Habíamos empezado! Presentando al Ceo y al Arturo, yo soy el Ceo y me acompaño al Arturo. Quedé como viejo, pero se va a meteris que avisar antes de decir, Arturo, estoy a punto de quedar como viejo. ¿Se va a acompañar a Arturo? ¿Y vamos a continuar nuestra aventura? No se hace eso. No se, deja como viejo a los amigos, por mucho que sea verdad. ¿Pero cómo lo habrán hecho sin una Maxi-muñequera? ¿Cuál será la próxima parada de Separ? Bueno, se va, primero salgamos de aquí. ¿Qué bien te queda la medalla plata? Tanta. Sigue así, se va. Ningún comentario sobre lo que pasó. No, claro, está en otra parada. Claro. ¿Está en la emisión o sal fuera? Está en negación. ¡Claro! Fue muy traumante. ¡Claro! ¡Sal fuera! ¡Ok! Es fácil, párenlo. Es que afuera hay un montoncito de sal. Claro. Menos mal que por fin te encuentro, Seba. Justo cuando pensaba que las partículas galardes de este estadio habían vuelto a la normalidad, de repente voy y recibo unas lecturas extraordinarias provenientes del estadio de Amura y del estadio Pistón. Ahí tú le decís. Eh, para, 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 para. Voy a tener que ir a todos al final, ¿cierto? Eh, para, 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 para. Voy a tener que ir a todos al final. Aparte que sí. ¡Ah! Eh... Es entretenido, ¿no? Oh, sí, mirá tú. Me oloraba. Dime, ¿qué ha pasado aquí? Eh... Contarle lo que pasó o exagerar lo que pasó. O sea... ¡Mira tú! Estábamos aquí y yo llegué y vi una rosa gigante así de un potenomón de planta y estaba gigante, todo rojo, rojo, todo rojo, el cielo, lleno de nubes, increíble, loco. Y no había ningún entrenador cerca, entonces nadie sabía que estábamos pasando. Nadie entendía que sucedía. Entonces, sin entrenador, el Pokémon estaba ahí y nosotros estábamos acá y no teníamos nada que hacer y que se nos ocurrió, nos metimos a la batalla, nos fuimos de los cuatro. Y ahí estaba el Pokémon así, gigante, 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 gigante. gigante, con todo el cielo nublado, rojo, con la luz pasada. Y la gente corriendo, sigo corriendo, escapado, corriendo hacia afuera porque tenían miedo, tenían mucho miedo. Fuimos nosotros tres y ahí estábamos los tres. Estaba yo, yo me lo hicieron primero porque soy un idiota. Estaba mi rival, que en realidad no es mi rival, sino que mi mejor amigo, ¿cómo se llamaba? ¿Paulo? Ajá. Sí, sí. Y estaba el hermano de la ídolesa, la niña, el Nerio, Nerio. Y nuestro... Ah, y... No sabes, no es un ídol, pero... Tiene barra. Ah, técnicamente un ídol. Sí. Estaba este otro loco, el de las plantas, el que estaba madísimo así. Pero aún así, a pesar de que estaban madísimos, no voy a hacer nada contra el Pokémon, así que tiramos nuestro Pokémon. Y éramos cuatro, cuatro, éramos cuatro contra uno. ¿Podéis creerlo? Cuatro contra uno. Yo creo que no importa. Y el conejo se lo bajó de un ataque. Yo creo... Yo creo... No importa cuál mamá dijo este... No creo que te la podáis con un Pokémon gigante. ¿Qué es el creer? ¿Qué es el creer? ¿Qué es el creer? Ah! Ok. Bueno, ya. Yo voy a tomar mis cosas y me voy a ir. ¿Cómo? ¿Quién Pokémon Dinamax se ha rezado el estadio y lo ha dejado todo hecho escombros? ¡Oh, sí! No, mira, tú lo descombros. El estadio quedó hecho triste en el suelo. No se puede volver a utilizar. Es inutilizable. Meses. Van a pasar meses, años para reconstruir este estadio. Increíble. Después apareció el tipo de los peinados raros y nos dijo que era todo puerto su malvado plan. Ah, claro. Y no era uno, eran dos. ¿No hay que... Ayuda. ¿Norberto y Schellberg? Creo que se va a pagar. Es Paddy y Escudio. Paddy y Escudio. Puede ser nuestro nombre, Canón. Claro. Paddy y Escudio. ¿Lo ha dejado todo hecho escombros? ¿Cuántos minutos? ¿Cuatro? ¿Tres minutos? Respira. ¿Pero qué dices? Si veo el estadio desde aquí está perfectamente. Bomba de humo. ¿Y en la bomba de humo se humó? No, 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 no. Cuerda o vida. Cuerda o vida. Tiene la cuerda para rease. Que la cuerda cae. No, no, no. Cuerda o vida. Y se la tiene en la cara. Y sale arrancando. Claro. Pero me supera, Sonia. No vas a decir nada respecto a la historia que te acabamos de inventar. Perdón, perdón. Salto. No, yo estoy aquí. Así que todo esto que ya sobra de aquellos dos. Sonia. ¿Paul y Nerio? Sí, yo tampoco te conozco. ¿Qué haces aquí? Especialmente tú, Nerio. ¿No deberías estar en Pueblo Grampón? Nah. Ya no soy líder del gimnasio. Podría ir a donde me dé la gana. Siempre han podido, ¿no? Podían. La vieja. Ya en teoría. Los líderes del gimnasio están atrapados en sus gimnasios y no pueden salir. Excepto cuando los llaman al gimnasio principal para el campeonato. ¿Pero te acordáis de la vieja? Sí, cuando conocimos a... ¿Cómo se llama este? Krilin. ¿Cómo se llama Krilin? Él no tiene nariz. Igual que Krilin. ¿Pero cómo se llamaba? En inglés se llama Milo. La verdad, él también lo conocimos fuera del gimnasio. Pero es un poquito distinto porque andaba fuera del pueblo que le corresponde. Pero andaba fuera, sí. Pero, por ejemplo, la vieja viajaba para todos lados. Dices que hay otros Pokémon dinamax liando la parda en otros estadios. Sí. O eso creo. Estoy haciendo lecturas como la del Estadio de Yuelo, pero en otros sitios. ¡Oh, si está en peligro! No te preocupes por ella. En Pueblo Grampón la lectura es normal. Es solo en el Estadio de Amura y el Estadio de Pistón. Es otra forma de decir que ustedes son los raditos en este mundo. Ah. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo estos tipos obligaron a los Pokémon a dinamaxillarse. Tú tampoco, ¿verdad, Seba? Ah, la verdad, no lo veo. Rápido, no es el Estadio. De hecho, como un verdadero campeón. Tu cara, digo. Yep. Yo me encargaré de buscar a esos tipos. Seguro que alguien en las redes los ha visto en algún sitio. Revisaré Twitter. Estás más funao ya en Twitter. Bah. Pues te lo dejamos a ti, Sonia. ¿Era? Venga, chavales. Arregándolos a los estadios. O sea. Ok. Ve tirando y yo te pillo luego. Decide tú que está Diel primero. Que a mí me la... Me da... Que a mí me la refanfifla. Me rehúso a buscar... Después de lo que pasó la última vez, me rehúso a buscar en... Yo lo único que quiero es ayudar a quien lo necesite. Vamos, Seba. No hay tiempo que perder. Permiso. Lo cual es... Lo cual igual es peligroso porque... El término refanfifla suena peligrosamente a algo... Amura. Muy parecido en el coloquialismo chileno. Ya, Arturo. Amura o pistón. ¿Cuál es Amura? El de agua. Pistón es el... ¿El de fuego? Sí, creo que es el de fuego. Ah... De tu marido de Ocruel. Yo diría por el de agua. Primero solamente para repetir el orden. Planta, agua, fuego. Ya, sí. ¿Por qué no? Pero nos vamos en taxi. Porque me da flojera. Pero se va a la aventura. ¿Qué? Aventura en el coche cuarto. Aparte en taxi ya vemos todos. Aunque me vine solo. Espera. Aquí no había algo. Ah, sí. Un huevo. Suerte. Tiene que pasar la... Tiene que ser campeón primero, ¿cierto? Sí. No, 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 no. Mi repartidor está enfermo y hoy no puede venir a trabajar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Tú eres el muchacho que vino aquí a comer con el presente Rose, ¿no? El que llevaron detenido, sí. ¿Podría pedirte un favor? ¿Vas a querer hacer un aprieto si me ayudas a repartir un pedido? Creo que es por tu mochila. Debe ser que trabajo en Uber. Sí. ¿Sabe yo que tengo que ir al gimnasio porque está pasando algo y...? Sí, bacán. ¿Sabes que sería bueno? En estos momentos supongo que hay Pokémon Dinamaxiana en el gimnasio, ¿no? Que se viera desde acá. Sí, sí, voy a decir lo mismo. Mi salvador, te agradezco infinitamente. Ya, te han entregado el pedido. Aunque hay un pequeño problema de nada. A ver, ¿cómo decirlo? No te voy a pagar. Resulta que se me olvidó preguntar la dirección. ¿Cómo? A través del teléfono pude escuchar un traqueteo bastante familiar. ¿Te haces una idea de dónde puede ser? ¿Y ni siquiera puedo escucharlo? ¿Esa es la pista? Traqueteo bastante familiar. ¡Esa es la pista! Perdón, ¿usted es el cliente? No. El huevo que está en el restaurante es el... Bueno, si escuchó algo familiar, quizá escuchó el mismo restaurante. ¿El espigón se llama? Sí, traqueteo bastante familiar. Mira, para ser sincero, yo hice esta hueá. Ya. No me acuerdo... No me acuerdo dónde... Es que aquí tampoco pasa nada... Es que la estación puede que el traqueteo sea la cuestión del tren. Puede ser. ¿Esta aquí desde afuera tampoco se ve nada extraño? No, pues debería verse por lo menos las nubecitas negras o algo así. Pero... ¿Ya a cuántos capítulos? ¿Ya qué? No deberías estar aquí. Es demasiado peligroso ahora mismo. No nos de la torre, estamos al loro de la movida. ¡Oh! Ya, perdón. ¿El personal les ha aficionado estando en la pieza? Sí, la velocidad ha terminado hace nada, pero... Hay que ver. Cuanto más os miro, menos me pegáis juntos. O sea... Se destruyó dinámico. Uy, eso sobraba. Lo hice por pies, loco. Encima que hemos venido a ayudar. Y os lo agradezco de veras. Pero eso no evita que son un grupito de raro. La gran fuerza de ese Pokémon Dynamite me está dando guerra. Si me echáis una mano, estoy seguro de que podremos con él. ¡Vamos! Que venga que nadie te pague por esto. ¿No me pagan saldo como campeón? No. Toma esta. ¡Un Ratatá! ¡Un Pikachu! Perdóname, no sé. Yo no sé de Vigimon ya, me perdonáis. ¡Un Agumón! ¡Un Agumón! Ya sé, ¿cuál es el plan? A quemarlo con el conejo. Es de tipo agua y pelmazo. Y... No sé por qué. ¿Cuál es tu punto? ¡Ya quémalo con el conejo! Balonigno. O sea, allí es el rey. Bueno. No entiendo cuál es tu punto, Arturo. No, Filo. Olvida mi punto. Total, puedo ver al conejo... Giga, Mega, Maxi, Bacán. Así que... Me voy a quejar. No. ¡Soy un conejo! ¡Conejo! ¡Golazo! ¿Cachai que hace? ¡Pura Zodito! ¡Ah, qué buena! El, 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 el fue bolazo. ¿Te cagas a vos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo! Y todos los estrelladores que estábamos abajo, muertos de ahogados. ¡Claro! Le dio un golpe mordaza... Le pegó en la batería... ¡Se pegó en la batería! No, fue en la batería. ¿Cachai? Porque tome la batería y se la atrapa, se la tira. ¡Es vaca en el conejo! ¡Giga, pereguieno! ¿Cierto? Sí, me encanta. ¡Un aceito! Hay cachai de los estantes cuando, cuando Giga, Maxi, lo que sea. Sí. No se vuelven ellos mismos más gigantes, sino que lo que sea que representan, se vuelve enorme. Porque el conejo... ¡Ah, claro! El conejo saca la pelota, el sniper saca la sniperadora. La colita... La sniperadora. Ok, la sniperadora. ¿Y el gorila saca la rock fan? A mí me gusta ese concepto, está muy bacán. Gracias a vosotros hemos logrado calmar las aguas sin que nadie saliera herido. Dejaré a este Pokémon descansando en el estadio hasta que se haya recuperado. Si algún día precisas que te socorra, cuenta conmigo, Seba. ¿Las tarjetas traen el número de teléfono o algo? Obvio. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por lo que habéis hecho hoy. ¡Qué migrón! La cabra en el fondo. ¡Qué bojada! Ok, el estadio volvió a la normalidad. ¡Anda cerca de la estación, weón! Tiene que ser cerca del tren. ¿Estás seguro que es cerca de la estación? No, no estoy seguro, pero dice un traqueteo familiar y... No sé, me suena... Espera, ¿hay una estación aquí? ¡Sí! ¿Cachai dónde está? ¡Allá arriba! ¡Sí! ¿Es usted el cliente? No. No, pero tiene que ser... Es en una de las casas que están cerca del tren. ¿Es usted el cliente? No. ¿Qué pasa si uno te dice... ¡Sí, soy yo! No. Sí, busquen una de las casas, porque es dentro de las casas. Oh, oye, tú tienes que reparte... Muchas gracias. La comida de este restaurante es exquisita. De la mar al plato. La puerta la pagué antes en el restaurante, pero toma, aquí tienes un caramelito de brumina. ¡Ah, bueno! ¿No había conseguido uno? No. ¡Oh! Ahora resulta... Sí, sí, de verdad quería hacer esto de... ¿Es más de uno? Sí, es más de uno. Eso es como tres. Sí. ¿Qué? ¿Te tuve que haber dicho antes? Sí. Estoy ocupado salvando el mundo. Sí, total, un huevo más, un huevo menos. ¿Y te da suerte siquiera? No. Puta, me perdí el... ¿Por qué el tema de...? ¿Ronguera? ¿Por qué no? Loco, me encanta este viejo, él mejor. Pero sí es el campeón. Y lo acompaña Neri y Pau. ¡Navoru, te acuerdas de mí y todo! Por supuesto que me acuerdo. Si hasta fui a despedirme de vosotros, de lo bien que lo hicisteis en el primer tramo del desafío. Esto, si dejamos las batallitas para luego, que ahora tampoco es que vayamos sobrados de tiempo. Cierto, el estadio está en un estado lamentable. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por eso hemos venido. Menos mal, el enemigo es tan fuerte que le hacía pasar canutas de enfrentarme a él yo solo. Si vosotros me traís una mano, mis esperanzas se revivan. Pues, ¿a qué esperamos? Esta gente, dios mío. Hay algunos en los que te voy a tener que enfrentar solo al Pokémon en Giga de Ñe. ¿Sí? ¿Pero por qué siendo con mi equipo somos el trío indomable? No me acuerdo las circunstancias, pero llega un momento en el que tenís que enfrentarte solo. Lo bueno es que estos Pokémon no tienen el escudito molesto. Creo que debería cambiar de equipo. ¿Qué te tiró? Es que... ¿Torcor no absorbe los ataques de fuego? Hay algunos que sí, otros que no depende de la habilidad. Pero en estado Giga más tienes. ¿La habilidad? No sé, pu. Nunca he pensado en eso. No, no sé. No sé, Seba. ¡Eevee, no! Mejor haber cambiado nomás. ¿Murió Eevee? No. Fue un golpe técnico. ¡Pero fue crítico! ¿No podéis ir a maxear? No. La voy a morder. ¡En una viñeta, así! ¿Vos viste esa viñeta? Sí. ¡Ah, tú no la has visto, po! Cuando... 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 A ver, cuando organizáis este torneo que hablaron del DLC. Espera, 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 espera. ¿Qué? El mono es de hierba. Sí, va a morir. ¿Eso? ¿Qué? ¡Pum! ¡Pum! O sea, receta. ¿Qué música? No estoy weando. O sea, receta, porque tú piensas que receta. quizá podemos no hacer eso qué cosa eso qué cosa que podíme ya hicimos disco no quiero ocupar última base vamos a gritarle te lo van a pedir antes de que ocupar última alivio alto cual no actual porque no tiene el escudo entonces soy el único que se excepcionó cuando vio que todos los maxi ataques eran como iguales yo pensé que todos iban a ser como distintos y ya está tan muerto no aún no todo el filo eres la única persona que eres la única persona que he visto que su táctica es la última base es la última base por arturo experiencia algo caramelito nada parece que hemos conseguido sofocar el incendio entienden porque yo soy elegir de fuego y voy a dejar que el pokémon que estaba dando problemas se tome un descanso en el estadio y una cosa más se va avísame si alguna vez necesitas mi ayuda cuando te decían eso y te entregaban la tarjeta yo pensé que se referían como no sé podéis volver a pelear con ellos o algo así lo sé lo sé todavía os queda trabajo pendiente no venga bandilla os deseo valor para luchar él es como muy bacán me gustan los choradores viejos rin 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 ¿tienes un teléfono? el 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 dex no sé cuantito oye creo que alguien te está llamando se va se va necesito vuestra ayuda los dos tipos de esos están en el laboratorio ¿estás bien Sonia? dicen que quieren que las estrellas de SEO y no me dejan en paz por mucho que les diga que no por favor daos prisa quiero pensar que desde que nos llamó hasta hasta que llegamos allá va a ser danos las estrellas no danos las estrellas no danos las estrellas no danos las estrellas no y han estado así todo ese rato ¿y para qué hay que ganar estrellas de SEO esos pringados? danos tenemos que ir a ayudar a Sonia y recuperar la espada oxidada rápido al laboratorio Pokémon igual igual ¿para qué quería las estrellas de SEO del presidente Ross? un poco imprudente este Paul no se para de reflexionar ni un segundo pero bueno si hay que ir al laboratorio Pokémon se va al laboratorio Pokémon tengo una idea y si todos tomamos el mismo taxi que eventualmente vamos a tomar muchas gracias por acompañarnos en este episodio del let's play de Pokémon Escudo yo fui el SEO y me acompañé el Arturo ese fui yo aunque no lo crean ¿fuiste tú? ¿fuiste tú? ¡no! ¡fui yo todo el tiempo! cuídense y nos vemos no m no m no 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 no